Música 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 Mala misungu y mose waga yanga Mala misungu yambu yubi Mala misungu yambu yubi Mala misungu y mose waga yanga Naga sama wiza mikantu masi Hiena hene wiza ukejoku togwa Naga shonga ma uchuru yance Naga joli ma uchelu shigelo yon Naga sama wiza mikantu masi Naga hene wiza ukejoku togwa Naga shonga ma uchuru yance Naga joli ma uchelu shigelo yon Naga kela mose giti kanawaniki 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 Naga jama kama nya kanazi uncho Naga jama kama nya kanazi uncho Naga jama kama nya kanazi uncho Naga kela kama nya kanazi uncho Naga kela kama nya kanazi uncho Naga kela kama nya kanazi uncho No, no, no 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 No, no No, 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 No, no